Niños, Howl es una página de apuestas de skins de Rust, tiene jackpot, tiene coinflip y acaban de implementar la ruleta. Tenéis 50 centavos con el código Volcano. Todos los días os da la opción de abrir una caja gratis diaria en la que os puede tocar skins bastantes tochas. Y para retirar tienen todo tipo de skins, desde Big Green, MP5 Temple, ahora las habrán canjeado, por eso no están. Y para depositar skins lo hacéis directamente desde aquí o os da la opción de pagar con tarjeta de crédito, PSFK, Paypal, etc. Muchas gracias a Howl por esponsorizar este vídeo. ¡Qué angustia cuando se ahoga! A ver si salgo rápido por allí. ¡Oh, Bro! ¡He salido! ¿Ha salido? Sí. ¡Qué puta madre, hermano! Y ese te lo acabo de pillar, hermano. Ten cuidado. Dejuega, que llego yo aquí y hago papá y ya me pongo el saco. ¿Tú estás por aquí? Vente a I7. Vente a I7. Estoy en I7 ya, bro. Al lado de una casita, ¿no? Sí. Ven aquí, mierdas. Al grupo. Mira tela. ¿Tienes 10? Sí. Dame. Me voy a poner yo primero el saco y ahora vamos a por el tuyo, ¿vale? Gracias. Ahí va. Ve haciéndote... Armario, plano y martillo. Sí. Vamos a hacernos por aquí una base. Tú no puedes morir, ¿eh? Loco, este respawn es muy raro pillarlo, ¿eh? Es muy, muy, muy raro. Habéis visto, ¿eh? Como lo tengo ya picando y de todo, ¿sabes? Ya os digo yo, cuando lleve ya tres o cuatro wipes, este le coge el rollo. Vosotros pensáis que para jugar este juego os tiene que gustar picar, ¿sabes? Porque el picar es la base de todo. Tú por mucho que te guste matar o seas muy bueno matando. Vosotros ya lo habéis visto, los wipes, que yo me hacía un 2x2 y me dedicaba solo a hacer PvP. Siempre me raideaba. Bueno, picar es esencial en este juego. Él pica y yo le protejo, ¿eh? O no, es el trato. ¿Te mola el trato? Me mola. Y que diga que no, que lo reviento. Me voy a poner el puntito ahí. ¿El qué? Ahora me pongo el puntito de la casa y ya está. Sí, póntelo. Me voy a apretar un poquito, a ver. Tú vente para acá. No te te voy a dar por el centro. Me autorizo en la de esto y ya está. ¿Puedes subir por ahí? Sí. Vale. Dame toda la piedra. Tira al suelo. No puedo autorizar. Toma, autorízate. Ya está. Vamos a tener que tirar a madera. Ya, es que, tío, que... ¿Tiene piedra, tío? Hay poquita piedra. Solo padre. Hay poquita piedra. Solo padre, tío. Sí, sí, sí. A ver, me voy a perder un poquillo por ahí, a ver. Espérate, voy a ir contigo. Vamos juntos. 36 ahí, tío. Hay que ir a por el... Mira, tú cuando tengas la comida más de 100... Eso te ha bajado mucho agua, ¿eh? ¿Cómo vas de agua? Pero voy casi full agua, por eso digo. Si no, no me lo tomaría. Tú, cuando estés por encima de 100, ya te curas solo hasta el 81, ¿sabes? A 50% de confort. Estando los dos, te curas hasta 90 y pico. ¿Cuál es la norma número uno de este juego? Antes de que te mate, que no fierte nunca de nadie. ¿Y la dos? Nunca fierto de nadie. ¿Y la tres? Parmea a tope. ¿Y la cuatro? ¿Para tu culo mi aparato? Ya, pues hay que matarlo, ¿eh? Voy para allá. Vamos a darle entre los dos. Aunque el lobo no mata al lobo, ¿sabes? Pues yo lo mato. Está aquí abajo, está aquí abajo, ven, ven, ven. Está aquí abajo, va. El barco justo al lado nuestro. Baja, baja, que está ahí el lobo. ¿Te matan? Sí. Me voy yo, me voy yo, me voy yo. Malísimo. Me va a matar a mí también. Es español, gilipollas, ¿eh? ¿Por qué? Porque ha hablado. ¿Qué te ha dicho? Una patrulla en la ciudad o algo así, ¿eh? Esa es la gilipollas. ¿Sí? Sí. ¿Sabes lo malo? Que no tengo saco. No pasa nada. Volando, ¿eh? ¿El qué? Vete volando de ahí, vaya. Me voy a hacer kill, ¿no? Hasta que spawnes ahí. Claro, intenta salir por ahí. Nada, bro. Esa reapareció en Insta, ahí. ¿A la primera? Sí. Flip. Pilla madera, bro. Voy a intentar yo guardar toda la piedra. Para el uso es mejor construirte un... fundación o algo, ¿sabes? Por eso mismo, que lo puedo quitar haciendo un fundación, ¿no? Sí. Pongo un fundación, me hago un alance y empiezo a darle de palo. Sí, bueno. Se va corriendo cuando pone el fundación. Bueno, pues el alance ahí otra vez. Una vez que te quita el target, ya se pira. Un oso ahora nos viene como Dios, ¿no? Bueno, nos ponemos el saco del Tiri, ¿sabes? La base está ya de piedra. X, B. Uf, ahí no te has con... Aquí viven, loco. Ya sé dónde viven los del semi. Los que te han matado. ¿Quieres venganza? Sí. ¿Quieres venganza? Bro, ¿tienes el pico? ¿Pero tienes el pico? ¿Qué pico? ¿No tienes pico? No, pero no lo podemos hacer, ¿no? Tres piedras de piedras aquí, ¿eh? Bro, tres piedras de piedra. Bro, que puede ser piedras de azufre, piedras de metal. Mira, tú a la piedra le dices piedra. Azufre, azufre y al metal, metal. Una de metal, una de azufre, una de piedra. Bro, bro, tres juntitas. Cuatro, que diga. Cuatro. Que me da todo el toque. Que me diga tres piedras de piedra. Tres piedras de piedra, hermano. Tres piedras de piedra. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, hombre? La flecha de Legolas. Tres piedras de madera, ¿ok? Easy wood. Vale. Es verdad, tío, lo que dice el chat. A casa tienes que venir mínimo con un arco, hermano. Tienes que pasar. Son técnicas de supervivencia, bro. Es mi destino, es mi misión. Mínimo con un arco tienes que volver a casa. Si no, no vuelvas, ¿eh? Cuando te diga que tengo un VK de madera encima con piedra igual, a ver si quieres que vuelva o no. Vale, pues vuelve. Deja la madera y te vas. Sí, ¿no, cabrón? Hombre, hermano. Te digo cuánta maderita tengo ya encima. ¿Cuánta? Seiska. ¿Seiska? Seiska. Vente ya, ven. Eso quieres, pero no decías que tengo que apoyar al monarco. Vente porque hace falta madera, bro. Espérate. Ya pillo un poquito más. Te van a matar. Para mover la cabeza era el control, ¿no? El al. 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 Tienes que hacerte un arco, ¿eh? Ya, ya, ya. En casa hay algo de tela. ¿Cuánto? No sé, pero yo tengo 20 encima también. Métele, métele. ¡Cómetelo! Se pierda, bro. ¿Cómo corre? Oh my God. Hay otro ahí. ¡Hay otro! ¡Te cojo otro por el lado! No, 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 no. Nunca te fie de un lobo, bro. No, 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 no. Bueno, ya con esto tengo el arco. ¿Le has picado entero? Sí. Me ha dado a todo el lobo el cabrón, ¿eh? Loco, me va a dejar sin suscriptores matando tanto lobo. Ahí está. Ahí. Mira, toma. Piki, mira, mira, piki. Piki, piki. Miquel87 te suelta x50 bitazos. El mejor consejo que le podrías dar ahora jugando contigo al principio es... Acasa solo pago, mira. Esta por más. ¡Jala! ¡Jala! Espérate, bro. Espérate, ponme el de eso. Me voy a hacer el arco y eso. Coño, se quede conmigo. Toma, hazte un saquito aquí dentro. Nice, nice. Es un puto chinoparmer, ¿eh? Tú cuando... Eso, de vez en cuando ve mirando el chat del directo que la gente te recuerda las cosas, ¿sabes? Son tú como Dean. Si te la tengo que recordar yo, te la recuerdo y te puteo un poco, ¿sabes? Ahí. Tú como si estuvieses jugando solo. ¡Ojo, eh! Cuidado. Ese es el bot. Han matado a uno. Los están matando con puerto. ¿De dónde? Ni puta idea. Ah, vale, está abajo. Mira, abajo. Me he agachado. ¿Lo ves delante? Sí, lo veo. En ese. Me he agachado. Lo ha matado, creo, ¿no? Sí, lo han matado ya. Va a reciclar, ¿eh? Esto rápido. Se te escucha. Ha salido. Está por abajo, ¿eh? Ah, me han dado una flecha, bro. Desde la grúa. ¿Ven corriendo? Sí, ven corriendo ya. Ten cuidado, ¿eh? Cúbrete con los de estos. ¿Tienes tela? ¿Lo ves? No. Toma, toma. Tómate esto. Cúrate. Tía, loco. Me lo ha traído por si acaso. Te lo has traído porque se te ha olvidado. No, cabrón. Me lo ha traído por si acaso. Porque no tiene avenda, hermano. Y eso cura un huevo. Sí. Que sí, bro. ¿Dónde está? Sí, aguantame aquí. Está arriba, míralo. Lo estoy viendo, ¿eh? ¿Dónde? Lo estoy haciendo a tiro, ¿eh? Dale, dale. Ahí arriba. Dale, dale. Te extrañaba. Está tocadísimo ese, ¿eh? Está pirado, ¿eh? Sí, sí. Dale, dale. Está tocadísimo. Sí, estoy siguiendo. Está detrás de la grúa. Lleva dos flechas, ¿eh? Vale. Se va, se va, ¿eh? Sigue los volantes. Headshot, me pegó. ¿Me ha matado? Compuesto. Oh, lo veo. ¿Ya has conocido el compuesto? Conocí al que no lo vi, no lo vi y estaba caminando recto. Claro, te tienes que ir meneando un poquito. Claro, es que yo no lo vi, en plan, había... no sé. No llega a verlo. No, no. Te va. No. Y métete el agua, que te quita la radiación. Vale. Toma el arco. Y toma flechita. Vale, lo veo. Está arriba en la grúa con compuesto, ¿vale? Vale ¿Lo ves? Ve agachado por él Ha movido justo, tío Le va a hit y está en la grúa, ¿vale? Ese está a 5 de vida, bro Tío, no lo veo, tío Está arriba, arriba de la grúa Ha cerrado la puerta Si la abre, disparale, ¿eh? Se tiene que estar curando ahí a venda, loco Veo a otro, veo a la... Me ha dado, ¿eh? Cuidado El amigo me pusea, bro Tiene compuesto ese, ¿eh? Lleva hit Ten cuidado, arriba hay otro, arriba hay otro, bro Vale, vale, vale Arriba Ten cuidado con él de arriba, ¿eh? Me ha pasado rozando a la puta Aquí un flecho, ¿eh? Cuidado con él de arriba, bro Quédate, aguanta ahí esa posi Muerto, ¿vale? Ese Rematado Bueno El otro está arriba ¿Dónde está? ¿Lo ves? ¿Lo ves? No Bueno, a lo mejor lo ha matado, bro Al menos se ha muerto desangrado, ¿no crees? Sí, yo... Ese tío... Sí, se ha muerto, mira ahí cae A este le había pegado yo con el compuesto y ahora un hit Súbete arriba Toma, ven, cógete un compuesto Ahí tiene un compuesto y más flechitas Ven, coge esto que te lo voy a tirar ahí, que no me cabe Eso, eso y eso Ponte el arco en la mano 26 de vida estoy, ¿eh? Vale, vente Looteale el arco, que tiene que estar arriba Y yo voy a reciclar aquí, ¿vale? Ok Oh Mi madre Nos ha salido un horno grande, tío ¿Qué dices? Sí Esto hay que ponerlo ya, ¿eh? Que vaya a funcionar, Andy Vámonos, nos vamos ya, ¿eh? Me he caído ¿Te has matado? Sí Qué raro, pero si... Me he caído por la puta cara, le estaba dando el espacio tranquilito ¿Te has tirado a kill? No, no, no Se me ha matado el personaje Mira que tiene 400 de comida Nada, voy para allá, ¿eh? Pero yo no sé dónde estás tú, bro Justo en el... Ahí, ahí, he caído ahí Desde la de eso Tenía mucho, tío Es que estos equipos ahora mismo empezando en la vida, ¿sabes? ¿Has pillado? Sí Bien Ya pasa Bueno, tú ya puedes abrir Voy a poner el war ¿Qué? ¡Tío, terremoto! ¡Terremoto! ¡Terremoto! Yo me he rayado, becha Este va a prender a base de fuerza, ya lo veréis, chavales Tú cuando escuches ese sonido, otra vez Es como si yo te dijera ¡Gilipollas! ¿No ves que molestas? ¡Aparta! Te tengo a tiro, brother ¿Capito? Te tengo a tiro, bro Pues no falles, ¿eh? Porque crees que te revientas Ok, guess we doing just fine Said I'm not yours So I say you're not mine Ok, just a waste of my time Out of my head Of my mind Say you wanna leave So I let you go Guessing it was me Guess I never know I don't want love no more I'm sure Cause I can't do this anymore Oh, oh, oh Give me that bad girl, you got my soul Lookin' Kelly dance to the girl I know Try to let go, but she got control You got my sex story Oh, oh, oh That heart totally God life I don't want you